Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú, si me daño, soy la guay, tu muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que así, sí, me mueve, me mueve, por eso no es por ti Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 como hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese al cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo?